Hazme un mundo lleno de grasa, ya en el grupo otra vez gordo Y es que el pinche su caritas nuevamente nos zumbó De repente un extraño día, en mi inicio yo no vi momo Solamente al miltoner y al pendejo de Brian Show Y es que el grupo está bien bueno, siempre encuentro un buen momo Y las elfas son chido, a los papus cabrones son Encuentro packs para la pajita, brazo derecho bien mamado Son tantas las manuelas que por el grupo yo me he armado Picosita nadir, sensualo en el buendón El esclavo froso no, y el gordo grasoso señor emperador Vamos, abran el muro, pa' sonreír Para darme en perra a todos los momos sabrosos que se publican en el muro Wow, 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 wow Hazme un mundo ese del eje nuevo, pa' jalarme el ganso Donde todos los brazosos la pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos momos y chingarme unos joycanos Y es que la ADV de los brazosos la rifas Un grupo que sea nuevo, de llenarlo me encargo yo Y es que el Mark Zuckerberg nos puso al otro en revisión Dale me en perra algún día y comparte con tus contactos Si le hacen paso a la cocina, a hacerme un sandwichón Picosita nadir, sensualo en el buendón El esclavo froso no, y el gordo grasoso señor emperador Vamos, abran el muro, pa' sonreír Para darme en perra a todos los momos sabrosos que se publican en el muro Hazme un mundo ese del eje nuevo, pa' jalarme el ganso Donde todos los brazosos la pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos momos y chingarme unos joycanos Y es que la ADV de los brazosos la rifas Hazme un grupo que sea nuevo, de llenarlo me encargo yo Y es que el Mark Zuckerberg nos puso al otro en revisión Dale me en perra algún día y comparte con tus contactos Si le hacen paso a la cocina, a hacerme un sandwichón Quiero tu pack, quiero tu pack Pásame el pack, pásame el pack Quiero tu pack, quiero buca Quiero tu pack, quiero tu pack Y es que la neta, güeyes Los brazosos somos los más chingones Y chinguen a su madre ¡Ajajajaj! Gracias por ver el video